Hola amigos de YouTube y hola amigos de TV Nuevo León, bienvenidos a un nuevo programa de séptima función donde traemos lo más importante del mundo del cine. Así es, como cada semana, los estrenos, la alfombra roja, las noticias más relevantes del mundo del cine y además va a haber la aparición de dos conductores sorpresa que... Un cameo, ahí se les va a caer la cara cuando vean quiénes son. Pero también, o sea, tenemos bastante información, las noticias, hay bastantes noticias acerca de películas de cómics, de películas de cómics, de no cómics, bastantes nuevas apariciones de actores en estas películas, así como los estrenos, hay algunos bastante interesantes. Y la alfombra roja que nos fuimos a ver terremoto, La Falla de San Andrés, que es una película bastante esperada en esta época de blockbusters, que gracias a Dios inició con estas grandes producciones. Es que ya lo habíamos esperado porque Avengers se vio muy lenta para llegar este año. Exactamente, y por ahí ver a la roca en la pantalla siempre es un gusto. Y bueno, pues empezamos el programa, ¿no? Demos comienzo a esto que es... ¡Séptima función! Pues bien, demos comienzo con esta sección de estrenos, así que Denise, dime la película que me vas a decir esta semana. Bueno, pues nos vamos a un mundo de criaturas extrañas y artilugios muy peculiares en La Casa Mágica. ¡Ey! ¡Esperen! ¡Se olvidan de mí! Esta es una película basada en un gatito llamado Thunder, que como demasiados gatos, lamentablemente, sufre del abandono. Y pues en una tormenta llega a la casa de un mago. Por favor, no entiendes, estoy perdido. ¡Es tu problema! Esta propiedad está fuera de los líneas. Este mago pues lo adopta como uno de ellos y cuando entra empieza a ver cosas extrañas, criaturas míticas, animales que hablan, junto como él. Entonces le empieza a enseñar ahí sus trucos, la manera de hacer su desayuno solo, empieza ahí una aventura entre todos y también empiezan las peleas. Porque existe un gato, perdón, un ratón y un conejo que hace hasta lo imposible porque lo echen fuera de la casa. Entonces en una de esas el mago enferma y lamentablemente cae en el hospital y su sobrino trata de manipularlo para que venda la casa. Tío Lorenz, tenemos que hablar de la casa. Solo intenta aprovecharse del anciano. Tampoco nos parece bien. Daniel quiere venderla. Entonces pues todos los animalitos saltan y dicen, oye, pues vamos a empezar a armar un plan para que la gente que vaya a ver la casa se espante. Y pues todos empiezan a actuar medio extraños, van la gente, se espanta. Y el gatito Thunder tiene como que el papel principal para ahuyentar a todas esas personas que vayan a verlo. Pues bien, ahí tienen la propuesta de esta semana, no se lo vayan a perder. ¡Vamos! ¡Oh cielos! La Casa Mágica Y Nora, platícame qué propuestas nos tienes el día de hoy. Claro que sí, esta semana llega a cines una película mexicana llamada Una Última y nos vamos. Vean nada más quién viene, ¿eh? ¿Tú la doyen mis quincenas? Mis quincenas, guárdate la cera y se mete con mi hermana. Nos llevo esto hoy. Ocho grandes amigos. ¿De qué se trata todo esto? Que comparten un sueño. Es dirigida por Noé Santillán López y tiene muy buenos protagonistas. Ahí podemos encontrar a Héctor Bonilla, a Marta Higareda, a José Cefani y a algunos otros grandes, bueno, algunas grandes estrellas del cine mexicano que ya hemos visto en películas anteriores. Vaya, la historia de esta película nos cuenta las aventuras de El Mariachi de Tierras Rojas. Tengo una noticia. Me voy a ir con los muchachos a la capital, un concurso. Tú no te vas a ningún lado. Te me vas a matar un lechón ahorita mismo. ¡Órale! Con una vuelta inesperada. Un hombre bastante fuerte. Bastante, muy presencial, tiene fuerza. Bueno, este grupo de mariachi que siempre ha estado trabajando dentro de su pueblo, por primera vez sale de su poblado, porque entraron a un concurso y son finalistas de dicho concurso para ganarse un gran premio que ellos necesitan. Y además de todo, el ganador de dicho concurso va a ir a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre a la Basílica. En la Basílica. Así es. Ese es uno de los grandes incentivos de ser el ganador de este concurso. Buenas tardes. ¿Y pa' dónde va tanto malvavisco tan guapo junto? Pa' la ciudad. ¿Y si me darían un aventón? ¿Quién quite consigo marido en el viaje? ¿Verdad? ¡Tu cochino se está orinando! Pero bien, entre toda la travesía que hacen estos mariachis, se encuentran con vaya un montón de problemas, que si tu culpa, que si mi culpa, que si el concurso, que el montón de problemas que te encuentras con la familia y las personas cercanas con las que siempre tratas, pero a final de cuentas, pasado el clímax, se dan cuenta de que son una familia y deben apreciar todo eso. Bueno, apoyan al cine mexicano y vayan a ver esta película. ¡Sumamos ese escenario y démosle a esa bonita gente la mejor fiesta de sus vidas! Una última y nos vamos. Llegamos a la sección de noticias donde tenemos lo más importante en el mundo del cine. Y vamos a empezar con la noticia de Chris Prime, que resulta que están en pláticas con DC para ser Steve Trevor, que es el personaje que da las quincenas a Wonder Woman. ¡Claro, sí! Para los que no conocen, es como que el jefe, es militar y es como la conexión de la mujer maravilla con el mundo humano. Con todo el mundo, como está organizado y todo. Como su comisionado Gordon, pero con intereses románticos. ¡Qué bizarro! Porque hay que tener a alguien ahí que... Me imagina a Batman con... Pero este, se me hace muy interesante este actor porque, bueno, para empezar, me gusta mucho en Star Trek y en otras películas. A mí me hubiera gustado más que fuera Flash, pero creo que este personaje sí le queda a él como actor y como... Sí, como que sí tiene esa... para manejar los personajes de ficción como... Bueno, en Star Trek, como lo mencionas, a mí me gusta mucho también el trabajo que he hecho. Entonces, bueno, lo que se habla es que sería en la película de la mujer maravilla. Quién sabe si lo veríamos antes en alguna... Pues contra Batman con Superman o algo, algo por el estilo. Pero habrá... Se me hace muy interesante cómo van a manejar la historia de la mujer maravilla, ya que... Se habla también, esta semana, la semana pasada se habló de que será... La película será como que 100 años antes de lo que pasa en la actualidad. Entonces será como sus orígenes... Sí, o sea, el origen, pero origen desde el principio, ¿no? Sí, claro. Y bueno, eso es solo un rumor, no es nada confirmado. Sí, pero... Igual podría ser que empiece así la película solamente, que te den como que el backstory para entender cómo es en realidad, cómo nació la mujer maravilla. Y luego ya que llegue al presente y conozca... Sí, similar con algo que lo que hicieron en Capitán América. Digo, no es por mencionar a Marvell. Sí, sí, sí. Bueno, la otra noticia, todavía es otra noticia. Ah, sí, bueno, fíjate que aparte de este casting que está como que en negociaciones con Chris Pine, también hablando ya de Marvell, la película de Doctor Strange, que ya todos sabemos que Benny Cumberbatch va a ser el protagonista. Pues bueno, sabemos que Benny Cumberbatch tiene la cara, pues, medio rara, ¿no? Pero pues tiene presencia. Y resulta que ahora la maestra del personaje de Doctor Strange, que se llama The Ancient One, no sé cómo sería el nombre en español, la verdad, será interpretada por Tilda Swinton, que es una mujer también que tiene como que las facciones se cambian muy raras. Pero tiene ese tipo de papeles, o sea, desde que... Como que muy... Una persona muy mística, ¿no? Sí. Sí, entonces, este... Es que no sabes qué es y es un hombre o... Están otra vez estos cambios, ¿no? Que están viendo las películas de cómics y en Hollywood, ya vimos con el personaje de los cuatro fantásticos que lo cambiaron de raza. Ahora este personaje es un hombre en los cómics y lo cambiarían a ser mujer o no sé cómo tal vez ese que era un hombre. Como el ángel de costa tiene realidad, no sé si era... Digo, lo mejor de Tilda Swinton como actriz es que es muy camelónica, o sea, yo recuerdo haber visto Gran Budapest Hotel y ni siquiera sabía que era ella porque tenía tanto maquillaje y no sabía que era ella. Por ahí va a salir más después en el año en la película de Trainwreck, de Judah Pato, y la ves en el tráiler y es una mujer así californiana, toda bronceada y... Sí va a ser un cambio muy, muy grande, yo digo. Y bueno, vamos a hablar de, al parecer están planeando un documental de una película de la Liga de Justicia que no se hizo, que es del 2009, con esto de que acaba de salir otro documental de la película de Superman con Nicolas Cage, que también, no sé, nunca se hizo y va a ser dirigido por el portal, siguiendo esta trayectoria porque tuvo mucho éxito en Batman. Este documental tuvo mucho éxito en las redes sociales, pues van a hacer un documental de la Liga de la Justicia, la cual iba a ser dirigida por George Miller, la película, y iba a estar bastante interesante, pero a la mera hora no sucedió y preferían irse por el camino, vamos a empezar con Linterna Verde para iniciar este universo. Y pues fue un fracaso. Sí, hubieran hecho más caso a George Miller, ya ves cómo le está yendo ahorita con Mad Max, hubiera sido una bomba, yo digo. Y el casting estaba bastante interesante. De hecho creo que eso lo habían preparado para prepararse para Los Vengadores, para dar un concepto desde antes y pues que Marvel no les llegara con todo, pero pues le salió. Y luego quisieron hacerlo de Marvel, de empezar película por película con Linterna Verde, pero ya vimos que eso no funcionó. Dijeron, Linterna Verde no creo que sea tan mala como todos dicen, no creo que sea una buena película, pero los villanos van a caminar, van a regular. Pero bueno, ha sido todo, se nos acabó el tiempo, pero no se vayan porque seguimos más con Séptima Función. Y estamos en Alfombra Roja y hoy vamos a platicarles de dos películas, primero que nada Ingrid, que también es parte del equipo de Séptima Función. Va a hablarnos de la que ella se fue. Claro que sí, esta película se llama El caso de Vivian Amsalem, es de Israel del 2013, 2015, disculpen. Y está codirigida y actuada por Ronit Elkabetz, trata sobre Vivian Amsalem, de hecho, que trata de divorciarse de su esposo, sin embargo, como está situada en Israel esta película, en ese lugar en particular la religión rige más la ley. Entonces, a pesar de que ella tiene evidencia y ella puede, tiene abogado y tiene derecho a este juicio, no se le da prioridad a su voz como mujer, no se le da voto en la decisión de si se disuelve o no el matrimonio y aunque haya rabinos, tienen como un tipo tribuna con tres rabinos reconocidos en su sociedad. Sin embargo, mientras el esposo no esté de acuerdo con el divorcio, no se hace. Entonces, es muy frustrante de ver como espectador, como mujer, es aún peor, pero es como evidencia de algo que todavía está pasando en el mundo. Claro, es una película que tiene mucho que ver con la realidad actual. Ciertamente es un tema muy serio, muy importante. Un gran problema social, ¿no? Entonces, es bastante seria esta película. Es para, supongo que es para ya muy adultos. Sí, claro que sí. Y que puedan aguantar este tipo de drama, ¿no? Sí, yo también he visto que esta película usa una fotografía muy íntima, muy cercana con los actores. Sí, este, se dirige mucho en close-ups, este, hacia, hacia los actores. Entonces, sus actuaciones son buenísimas, la verdad les recomiendo mucho verlo, pero simplemente sirve como un ejemplo más de casos que están sucediendo y de cómo la sociedad no ha logrado adaptar sus tradiciones y no ha logrado actualizarse con ellos. Entonces, definitivamente, requieren que los vean, este, se van a frustrar, pero van a salir con la mentalidad un poco más, ajá, un poco más, este, satisfecha y un poco más amplia. Muy bien, pues esta película ya está en el cine para que vayan a verla. Y bueno, yo le voy a hablar del blockbuster, bien diferente a lo que Ingrid nos comentó. Yo voy a hablar de Terremoto La Falla de San Andrés, la cual es protagonizada por Dwayne Johnson y trata de este, él es un piloto de helicóptero, rescatista, entonces de repente empieza este terremoto, pero gigantesco, son varios, pero se van registrando cada vez mayores y mayores y llega hasta el terremoto más grande que ha existido en la historia del mundo. Y él tiene que ir a buscar a su hija, que está en otro lado, y pues en la travesía para buscarla, entonces la historia trata de él y de la hija, cómo ella va sobreviviendo estas catástrofes y todo este desastre que hay durante toda la película. La verdad, este, como historia le falla un poco, la historia de esa travesía, pero los efectos especiales son muy buenos, ver cómo los edificios se desmoronan como mazapanes, es bastante increíble. La catástrofe siempre es divertida. Y la gente volviéndose loca y ya sabes que empiezan los, pues a pelearse entre ellos y a saltar tiendas y demás, toda la demencia que hay cuando hay una catástrofe de este estilo. Y la verdad, sí, este lo que es, bueno, lo que me gusta mucho fueron los efectos y cómo se vieron todos estos, pues todos los edificios cayéndose y demás. Y la roca como actor, la verdad es que este actor se ha convertido en una de mis personas favoritas en Hollywood porque aparte de la pantalla ser muy carismático, eso da mucho a sus fans, o sea, se preocupa mucho por ellos. Recientemente vi que casó a uno de sus fans, lo cual fue bastante genial. Él no se lo esperaba, él no sabía que se iba a casar ese día y de sorpresa fue y los casó. Y como actor, pues en la pantalla brilla mucho, es bastante carismático y es difícil no apoyarlo o que no te guste su actuación, ¿no? Exacto. De hecho siento que en la película de Shazam voy a apoyar a Blacada en lugar de la Shazam. Las ocasiones son regulares, digo, está La Roca y aparte están unos niños que aquí tengo apuntados los nombres porque no me lo sé. Art Parkinson, es un niño que es como el comic relief de esta película y la verdad sí funcionó para mí, sí me dio bastante risa. Junto con su hermano Hugo Johnston Burt, que para mí fueron lo mejor, lo que salvó un poco más la historia con la hija, que es esta, aquí también tengo apuntada, Alexandra Daddario, que la conocen por True Detectives, creo que yo no vi la serie, pero creo que por ahí la reconocen un poco más. De hecho estoy viendo que va a salir una película de ella donde, bueno nada que ver, pero es que se me hizo bastante interesante esta película, donde la exnovia de una persona se vuelve zombie, entonces como que mi exnovia es un zombie, algo así. Nos encantan los películas de zombies igual. Claro, claro. Pero bueno, regresando otra vez a esto, este, pues es una película para pasar un domingo, palomera, se van a, es bastante espectacular los efectos, la historia como dije está medio, medio tormentosa, medio tiembla junto con las fallas de Andrés. Es que de todas maneras ya sabemos que las películas de desastres naturales siempre tienden a exagerar mucho en la historia, pero nos dan muy buenos efectos. En realidad los efectos especiales son los personajes principales. 2012, incluso el día después de mañana también. De hecho por un momento pensaba que estaba viendo una, o tenía la sensación de estar viendo unas películas de desastre de los noventas, las cuales eran muy muy divertidas para mí. Piensas en eso y yo me imagino a Tommy Lee Jones salvando a los ángeles del volcán, medio de... El volcán, no. Bueno a mí me gustó más Pico de Dante, pero de esas películas que salen al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, y se tocan de lo mismo. Exacto. Y bueno, pues esta película está en cartelera, si quieren pasar un buen rato, con la familia, con los amigos, palomeando, este, pues divirtiéndose, está, está, esta película que es muy recomendable para esto, no para ir a pensar, no, no. Cuando vayan ahí, apagan el cerebro. Es para verla después de la de Vivian. Exacto. Ándale. Ándale para refrescarte y decir, ah, estuvo bien denso esto. Pero bueno, ya está en cartelera y les recomendamos que no. Y nuevamente se ha acabado este programa, pero tuvimos todos los estrenos de la semana, así como todas las noticias y lo más importante del mundo del cine. Así es. No, pues, muy chido tu comentario. Sí, bueno, con la vista del sillón está algo apretado, entonces estamos ahí como que por todos los lugares, ¿no? Necesitamos un set más grande, productor. Presupuesto. Otro sillón, por favor. Tal vez otro sillón que no sea individual, sería una buena opción. Para que él oiga el terremoto y arruina todo el set. Pero bueno, las redes sociales. Claro que sí, a todos los tus amigos que nos ven, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. YouTube Diagonal. YouTube Diagonal, FTC UANL MX. Darle like a nuestra página de Facebook, Facebook Diagonal, Séptima Función y seguirnos en nuestro maravilloso Twitter, arroba Séptima Función, donde van a ver las noticias manejadas por este maravilloso equipo de... Noticias. De gente. Igual. No, pues no se olviden de ir al cine o ya seguía yo. Sí, sí, adelante. De hecho seguía Ingrid porque nos va a decir cómo se sintió. Eso es que es imposible. Sí, cuéntanos, Ingrid, ¿cómo? Como invitada está muy padre. El sillón está cómodo. Sí, como invitada. Creo que no cabría en el sillón todos los shows, pero de vez en cuando está bien. Quitamos a Carlos, ¿no? A ver, Carlos. Yo estaba pensando en hacer un lugar ahí. Estaría muy bien, yo digo. Sí, pero sigan viendo Séptima Función, sigan viendo los estrenos y... La alfantada, ¿no? Las noticias. ¿Qué películas se van a ir a ver este film? Pues todavía hay muchas. Yo no he visto Mad Max, pero... No, 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 es del programa pasado, o sea, no, de las actuales. Eso hubieras dicho programa pasado, Carlos. Pues es que no tengo dinero, güey. Fíjate, yo quería mucho ir a ver Terremoto porque sale La Roca y pues yo amo La Roca, pero ahorita que llegó Ingrid a platicarnos de esta película israelí, la verdad es que me llamó mucho la atención y se me hace que sí la voy a ir a ver para llorar. Sí, muy interesante. Bueno, supongo que ya están todas las opciones que tenemos en el cine y ahora sí es momento de irnos. Espero que les haya gustado este programa que fue Séptima Función. Gracias. 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 Gracias.